Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Samsung el modelo es el SM-G530AZ, es compañía Cricut de Estados Unidos para hacer el borrado vamos a colocar la batería, vamos a presionar el botón de home o inicio sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de subir volumen y por último vamos a presionar el botón de encendido en cuanto encienda vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones nos va a aparecer este conocido menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido aquí vamos a bajar a la palabra Yes y tocamos botón de encendido una vez que termine nos va a aparecer nuevamente el menú, esta vez vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, recuerda que este procedimiento va a borrar toda su información y si tienen cosas importantes se recomienda hacer un respaldo previo de su información bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima